Sí, así es. Esta es la sexta edición ya. La verdad que estamos muy contentos por la cantidad de jóvenes que se están acercando, que han transcurrido, ya estamos a casi tres horas de haber empezado, y es permanente la llegada de jóvenes. Y también muy orgullosos y contentos con las instituciones, nuestras instituciones locales, con las escuelas que vienen trabajando con los directores, los docentes, que vienen trabajando con los chicos este momento, con las empresas y comercios locales. La verdad que la Expo ya en esta edición se ha generado no solo la Expo Carrera, sino la Expo Empleo y Emprendedurismo. Ha hecho que los jóvenes puedan ir conociendo la oferta académica que hay, que tenemos más de 50 instituciones educativas, con la mejor oferta académica a nivel país, provincia, en universidades públicas, privadas, de carreras universitarias, terciarias, tecnicaturas. Pero la idea también es que los chicos puedan ir perfilando su perfil académico con el mercado laboral, con las posibilidades que hay en el mercado laboral. Una generación de jóvenes que ya se sitúan y tienen una perspectiva global, mundial. En ese sentido, hoy por hoy hay empresas que contratan a los chicos y que tienen asiento en otro país directamente, ¿no? Y trabajan desde acá, desde Carlos Paz. Así que es todo un mundo para ir desarrollando, donde hay que conjugar el desarrollo académico con el desarrollo laboral. Y de eso se trata un poquito la Expo. Así que estamos muy contentos de trabajar siendo el Estado municipal ese puente entre todas estas instituciones. Tenemos casi 100 instituciones trabajando en este evento. Así que la verdad que muy orgulloso. Así es. Bueno, en este caso, este año, tenemos un stand de la fábrica Punto Joven. La idea es acercarle, digamos, la oferta que tenemos en cuanto a la formación, a los talleres de oficios, como los talleres culturales y los programas que estamos desarrollando en la fábrica, a todos los jóvenes de la ciudad que tal vez no se han acercado a la fábrica. No la conocen o tal vez conocen, pero no se han anotado a ninguna de estas actividades. Así que, bueno, este año tenemos un stand en donde también se hace presente PAMI. Trajimos docentes de la fábrica como para que exhiban un poco la actividad que ellos desarrollan. Y, bueno, hay un poco el entretenimiento. No sé, van a ver también hay una Xbox dentro del stand de la fábrica. Y es un poco contar lo que nosotros hacemos y cuál es el concepto que nosotros desarrollamos en la fábrica. Exactamente. Tenemos, como todos los años, un stand para que los jóvenes confeccionen su currículum. Tenemos también uno de los profesores del Club de Empleo que está haciendo orientación laboral y el análisis de esos currículums para que después los jóvenes se lo acerquen a las 25 empresas líderes que se han acercado, que han entendido esta necesidad de generar un círculo virtuoso, ¿no? Entre capacitación, mercado laboral, como decía Darío. Y, bueno, darle una mano, acercarse a los jóvenes que están empezando su vida laboral, su carrera, su futuro, para que todos juntos podamos crecer como una ciudad integrada. Y es que continúe, ¿no? Sí, esto, bueno, ya lo decía Darío, esto ya es parte de la ciudad. Esto ha sido una política pública de la municipalidad hace 6 años y que ahora se ha apropiado de las instituciones educativas, las empresas y los jóvenes. Entonces, bueno, esto que es un legado que humildemente hemos dejado para nuestra ciudad. Trajimos todo lo que son los banners con las capacitaciones. Acá tenemos uno. Tenemos algunos carteles también con los números de teléfono de los profes. Y estamos incentivando a la juventud a que se sume a los talleres y cursos de capacitación con orientación y salida laboral. ¿Han tenido consulta y los chicos se han acercado? Muchísimo, muchísimo, porque les reinteresa, porque son cursos que no son onerosos, que son bastante accesibles, que se dictan en horarios que pueden realizarlos. Y además está la accesibilidad del centro vecinal, que además dispone de muchos servicios más que los cursos. Entonces, bueno, están contenidos en el centro vecinal por el barrio, ¿no? Sí, también presente. También trajimos un stand, trajimos para informar a la gente las actividades que tenemos y una continuidad, permanentemente estamos haciendo cosas. Hay muchas disciplinas, muchísimas disciplinas. Algunas de ellas hemos traído ya acá, como verán todos, entregamos folletería. El día domingo tenemos una gran fiesta del Día del Niño y de Adultos, una mateada general, o sea que estamos permanentemente en actividades. Sí, mirá, hemos traído Mosaiquismo, bueno, que es la profe Liliana, y después tenemos de pintura, bueno, el profe Ale, que bueno, para que después cuando vean las imágenes, son cosas bellísimas que enseñan estos profesores, así que los invitamos a todos los vecinos y a todos los que se quieran sumar a estas lindas actividades que se desarrollan en la quinta primera.